A través del gasoducto, Texas-Tuxpan se suministrará de gas natural al sureste de México y Veracruz. Para ello se crearán parques industriales en diferentes zonas. Rómulo Sánchez Velázquez, director de la Agencia Estatal de Energía de Veracruz, explicó que se instalarán de acuerdo a los corredores de ductos y también se construirán estaciones de gas para suministrar el combustible. El ducto marino baja de Texas a Tuxpan y de Tuxpan se va... Un ducto se va a Tula, hay otro ducto de Tuxpan a Zempuala y otro ducto de Jaltipan a Salina Cruz. Esos corredores donde pasan los ductos es donde queremos promover la instalación de esos parques. Recordó que el gas natural es un combustible limpio y rentable para los usuarios, por ello se busca abrir a corto plazo dos estaciones. El ducto Texas-Tuxpan tiene una capacidad de 2.600 millones de pies cúbicos por día y con eso pues lo que se pretende ahorita se está haciendo unos arreglos en Zempuala para poder enviar aproximadamente 600 millones de pies cúbicos hacia el sur sureste y ahorita con el proyecto interoceánico se va a requerir gas natural hacia el sur sureste que es el ducto que yo les comentaba de Jaltipan a Salina Cruz. El gasoducto permitirá abastecer de gas natural las nuevas centrales de generación y a otras que operan con combustóleo y que podrán ser reconvertidas. Para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!